¿Sacaste la cabeza tortuga? Obvio, boludo, estás loco. Vi un par de cosas ahí que no y ya, pum, pa' afuera nomás, pa' afuera, pa' la calle. Acá está, boludo. Ignacio Baladán se mostró indignado por las declaraciones que hizo Luciana Fuster acerca de que él aún le tira a los perros y que fue ella quien lo mandó a la zona de amistad. En una transmisión en vivo, con su amigo de reality, Hugo García, el chocolatero respondió a las declaraciones que hizo la modelo Luciana Fuster. A ver cómo es, la verdad. El orgullo más. O sea, tú mandaste la pienso. Hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no se dicen. El que mandé a la friendzone fui yo a principios de año, mencionó Ignacio. ¿Cómo andes a decir eso, Armando? El que mandé a la friendzone fui yo hace rato, a principios de año. ¿Sabes cómo es el atorno? Recordemos que Luciana reveló que ella y Baladán son amigos, pero que hasta ahora él le tira a los perros. O sea, y hasta el día de hoy somos súper amigos, nos vacilamos en el equipo, estamos aquí, ahí. Estas palabras habían molestado a Ignacio, quien agregó que vio unas cosas que no le gustaron de la modelo. Vio un par de cosas ahí que no, pa' afuera nomás, contó el uruguayo. ¿Sacaste la cabeza tortuga? Obvio, boludo, estás loco. Vi un par de cosas ahí que no y ya, pum, pa' afuera nomás. Pa' afuera. Así es. Pa' la calle. Acá está, boludo. Hay miles así, pero se toma de quién viene, ¿no? No hay nada que a mí me perezca más que a alguien que miente o que inventa y que habla desde el orgullo para tratar de hacer quedar mal al otro y no quedar mal y que no se le dañe el ego. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Voy a ser bien sincera, ¿ya? Ya no les voy a decir, ay, sí, que sea lindo de... No. La aprobación de mi mamá, o sea, apunten. Si tu mamá te dice no, es no. Gracias a ella soy feliz y tranquilísima. Voy a ir. Voy a ir por YouTube.